Lo que van a presentar mañana en el Auto Show de Los Ángeles para el mundo entero, yo lo estoy viendo 24 horas antes. Este es el concepto BZ de Toyota. Ustedes saben que yo hace unos meses atrás hice el BZ4X, que no me quedé muy feliz con ese carro porque al final, no sé, vean el video que les voy a dejar el link abajo, pero este concepto es totalmente diferente porque te lleva a ver lo que va a hacer Toyota hacia el futuro. No tenemos mucha información técnica, es más bien para que veamos el concepto de diseño, empezando por estas luces que son LED, que le dan la vuelta completa al auto en la parte de adelante, me parece que son fabulosas porque yo lo veo desde que lo vi, lo veo súper agresivo con un auto que vas a llevar a la tierra, andar rápido con él, el logo de Toyota en la parte de arriba, todo va a ser eléctrico, por supuesto, porque ya no vamos a tener otro tipo de auto con cuatro cubitos de hielo que le salen LED en la parte de abajo. El frente, les digo la verdad, me pareció fabuloso desde la primera vez que lo vi, entré por la escalera y dije, wow, este carro que lo que es, bueno, es totalmente concepto. Ustedes saben que los conceptos lo que hacen es que en un futuro Toyota lo toma y adopta mucho para los autos que están por venir y este puede que salga como un SUV a su manera, adoptando todo lo que sea legal para adoptar para la calle, lo van a adoptar porque, por supuesto, muchas veces los conceptos cuando los vemos cuando salen al mercado son totalmente diferentes. Si me gustó por el frente, por el lado me dejó medio loco porque la cosa es que esto parece un auto que va a ir para otro planeta, como le digo yo, miren la agresividad, ruedas de 21 pulgadas en este color que es negro, que no brilla, no le pusieron brillo por ninguna parte a este auto, pero miren las líneas de entrada y de salida, esta línea del cinturón que le da la vuelta al auto, el captador de luz que es como un pico que sale hacia afuera, veo que tenemos entradas de aire, el auto no me deja tocarlo, todo lo que se va a tocar aquí, tengo que llamar a la persona de Toyota que me ayude. Tenemos cámara, no, no hay cámara acá todavía porque esto es un concepto, pero va a tener vista de pájaro, por supuesto, un cargador de este lado y uno del otro lado. Yo le acabo de preguntar porque tenemos puertas para cargadores de los dos lados y el problema es que en este momento, como es un concepto, lo ponen de los dos lados porque no se sabe todavía o de qué lado va a estar o para que cuando entres a cargar lo puedas hacer de cualquier manera que entres. Miren la agresividad de ese guardafango que le queda fabuloso, sale hacia afuera, muy, muy explotado como llamo yo el auto, miren y no es tan alto tampoco porque es medio acuñado. La salida que tenemos acá yo creo que es tan fabulosa que ustedes no saben lo que pasa. El techo flota como una flecha en la parte de atrás, veo que para abrir la puerta trasera también es como lo que vimos en el Priose en este momento, no lo puedo abrir, voy a llamar para que me lo abran para poder señalar por adentro, pero mira la luz que se le mete al lateral dice Toyota BZ porque BZ va a ser el nombre de lo que venga después, el otro es BZ4X y este va a ser BZ lo que sea que tenga que llamarle, pero buenísimo, el look que tiene por al lado, súper agresivo, súper agresivo. Vamos a ver qué pasa por atrás ahora. Me dejaron sentarme aquí y me dijeron no puedes tocar nada porque esto es totalmente futurístico, voy a empezar para enseñarles que hay dos cargadores de teléfono para él y para ella. Ok, lo que sería la palanca de cambio que son botones totalmente diferentes, es un concepto muy futurístico. O sea, esa pantalla, miren el grosor de la pantalla, o sea, son como pequeñitas líneas de una pantalla que tiene una resolución increíble. Esto azul que tenemos aquí arriba es como el navegante que tú le hablas y te responde y te asiste en todo lo que necesites. Quiero que vean esta salida totalmente finita que parece un hilo de aire acondicionado, dice BZ en la puerta, dice BZ allí y en la puerta tiene donde se sube y se baja el cristal, eso es de toque, se lo voy a enseñar para que lo vean. Acá hay una gaveta, no la puedo tocar, no la puedo abrir, solamente le estoy enseñando todo. Está totalmente limpio, mucho espacio, mucha comodidad. Es tan futurístico, un techo solar panorámico y el espejo retrovisor es una maravilla. Yo no sé cuánto de esto puede llegar al mercado cuando lo hagan realidad, pero si toco la pantalla, que la toqué, la calidad de la navegación aquí es increíble. Miren el volante, que no se puede tocar por supuesto y cuando me vaya a bajar del carro, me pidieron que ni siquiera lo tocara. Veo que tengo lo que serían como unas paletas aquí en la parte de abajo del volante y controles que no tienen ningún nombre, que no dicen absolutamente nada. La bola mágica que le llamo yo, que es la bola que tú le hablas diciéndole Hey Siri o Hey Alexa o whatever, como la vayan a llamar, para que te responda y te asiste. Mira la pantalla frontal donde podemos ver todo el despliegue de las millas, de la capacidad que tenemos en la batería, donde va el auto. Esto es todo, por supuesto, puro touch, la navegación. Mucho espacio aquí en las puertas donde se sube y se baja la ventana. Es todo como digital, los materiales, que no me dejan tocarlo mucho. Es como una gamusa pegada totalmente, un carro totalmente vegano, totalmente con materiales que son biodegradables para no ensuciar el medio ambiente. Y esta es la vía, aquí es donde vamos hacia el futuro. No hay todavía información de qué tipos de motores, cuántos motores, pero esto va a tener tracción a las cuatro ruedas, esto va a ser, si sabe yo, con cuántos caballos de fuerza, el rango que sea en ese momento. Las baterías están avanzando cada vez más, vamos a tener más rango en las baterías. Y bueno, pues nada, yo creo que el hecho de que me hayan dejado venir a enseñarles este carro es fantástico, porque los Toyobobos deben estar felices. Este carro lo hice solamente para que los Toyobobos estén felices, sabiendo que Toyota a veces tarda un poquito en llegar al mercado, pero cuando llega con un producto viene acabando con todo lo que presenta y esto es una prueba de eso. Tenemos acá dos pedales que son pedales como los conocemos ya y la puerta es fabulosa, las terminaciones. Buenísimo está el carro, buenísimo, me encantó. Ojalá que nos dejara manejarlo, pero como es concepto no se puede ni tocar. Por la parte de atrás, miren esta luz, lo que le llama la luz de su firma, que le da la vuelta completa, pero está llena de salidas, así que parece que están todas picoteadas como si fuera un cuchillo. El logo de Toyota y esa línea de luz que tenemos arriba del freno continúa en la parte de abajo. Ese nuevo logo que significa Beyond Zero quiere decir que más allá de cero emisiones, tú vas a tener cero emisiones, lo tenemos en esa parte, de esta parte no dice absolutamente nada. Es muy limpio con todos los colores negros en la parte de abajo, pero miren esa luz que sube y baja, me parece que tiene una agresividad total. Este auto, lo que llamo yo, es un auto duro, es un auto que de donde quiera que tú lo veas, si lo mantienen y no lo cambian a la hora de salir en el futuro, yo creo que van a tener un éxito en la mano, mucho más que la versión anterior que yo hice, que les dije de verdad. No me gustó, bueno, esto me encantó, vamos a ver qué llega al mercado, porque ese es el problema, cuando es un concepto no sabemos qué, va a llegar al mercado en su punto de frente. Yo soy Albasque, síganme Instagram, AlbasqueTV, síganme en TikTok, AlbasqueTV y nos vemos en la próxima. Bueno, finalmente, esto es lo que yo les quería enseñar. Este es mi terreno. Este terreno lo compré hace ya más de dos años. Y lo que hay aquí ahora, esto se hizo nuevo. Son cuatro salones pequeñitos, pero no está ni siquiera bien hecho, porque no teníamos dinero para un arquitecto ni nada. En este terreno cabe mucho. Aquí se puede hacer una escuela espectacular. Con la ayuda de todos ustedes, lo vamos a hacer. Cuesta más o menos 200 mil dólares hacerlo bien hecho. No va a ser eso, sí que estamos haciendo. Ok, hay cuatro salones de clases que no existían antes. Ya están, por lo menos eso está aquí. Miren los cimientos. Estos son materiales que se han ido comprando, piedras y cosas que hacen falta para la construcción, tierra, pero como les digo, la pandemia empezó, se paró todo, se acabó el dinero. Si tres millones de personas, hay meses que entran a mi canal aquí de YouTube, tres millones de personas a ver videos. Yo espero que eso suba, pero tú te imaginas que dando un dólar, 200 mil personas de esos tres millones con un dólar que den, hacemos esta escuela. Solamente tú te imaginas para llegar aquí que te pueden secuestrar. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, pero es el proyecto que me metí y no lo voy a dejar a la mitad. Yo tengo que terminarlo. Como se dice, no Maraguay, tengo que terminarlo. Está cerca, había que hacerlo obligatorio primero que nadie, para que nadie se metiera aquí a decir que esto era de ellos. Aunque tú lo compres, se pueden meter y robarte un pedazo y después me lo pueden sacar a las familias de acá. Entonces es importante tener cercado, primero que nada, cercado, ¿ok? Cercado. Esa es la escuela que hay aquí ahora. Yo me voy a asegurar que sea una escuela de verdad buena y tirar todo eso al piso. Eso que están escuchando es la iglesia que está allí. Le ponen una emoción del corazón, ¿eh? Y bueno, me caminé dos cuadras y los militares me dijeron no, no puedo ir más lejos. Ya está aquí nada más y me trajeron de vuelta. Gracias. 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 Gracias.